El actual secretario técnico del Barcelona, el francés Érica Vidal, dice sentirse irritado y triste por haberse visto involucrado en un supuesto irregular trasplante de hígado, según una información aparecida este miércoles en los medios, y ha defendido a su primo Gerard, el donante, porque, me salvo la vida, en un comunicado que acaba de colgar en su cuenta oficial en Twitter, el exjugador azulgrana e internacional francés señala, me siento en la obligación de comunicar mi irritación y tristeza en relación con la noticia aparecida hoy acerca de un supuesto trasplante ilegal de hígado. En una información publicada este miércoles por El Confidencial, se desvela que en las escuchas policiales a las que fue sometido el expresidente barcelonista Sandro Rosel y en el marco de la investigación sobre blanqueo se le oía hablar con un tal Juanjo, que comentaba con el expresidente azulgrana que le, compraron un hígado ilegal, y a Vidal. Cuando este recayó del cáncer, para que le fuera trasplantado en abril de 2012, a Vidal fue sometido el 10 de abril de 2012 a un trasplante de hígado de un donante vivo, que desde el primer momento el club y el jugador aseguraron que se trataba de su primo, en el Hospital Clínic de Barcelona. Por respeto a mi familia, al equipo médico y a todos los que han padecido una situación similar, me gustaría disculparme sinceramente si en algún momento ha habido dudas por la falta de solidez por la información publicada hoy, que ha añadido a Vidal en su comunicado. El mensaje en las redes sociales, de tres párrafos, lo finaliza ensalzando a su primo, que fue el donante, mi primo Gerard donó su hígado para salvar mi vida y por ello estoy sinceramente agradecido con él. En el trasplante, se siguieron los procedimientos y protocolos existentes en todo momento y toda la documentación médica que así lo demuestra y está disponible. Josep Vives, portavoz del club sobre las informaciones publicadas acerca de Erika Vidal, el club desmiente absolutamente que se produjera ningún hecho irregular. pic.twitter.com barra rc4dui4oc.fcbarcelona.arroba fcbarcelona barra baja es 4 de julio de 2018 en esta nota. Erika Vidal trasplante hígado ilegal.